¡Ya se vio! Cerca de 100 pescadores aproximadamente pertenecientes a la Asociación Gremial de Palangueros de Dalcaue se movilizaron en la Plaza de Armas de Castro a fin de expresar su rellazo al posicionador satelital, instrumento que controla el trabajo y sus faenas y que desde el 9 de agosto comenzó a regir de manera obligatoria. Este sistema permite a la Autoridad Marítima y Acerna Pesca poder fiscalizar que las naves operen solo dentro de la zona geográfica para las que están autorizadas. Al respecto, Juan Carlos Marilaf, dirigente de los pescadores, señaló que con esta medida muchos de sus colegas quedarán cesantes. Desde hoy día quedamos cesantes, toda la flota de agua exterior, quedan cesantes 300 pescadores artesanales, yo represento a 300 pescadores artesanales y más 300 personas que trabajan indirectamente, en total hay 600 familias cesantes por la ley de pesca. Los hombres de mar hicieron un llamado al subsecretario de pesca Raúl Zúnico, quien sería el único capacitado para revertir la medida. Los manifestantes reunidos en la Plaza de Armas de la capital provincial de Chiloé, quemaron un muñeco que representaba al subsecretario Zúnico.